SEGA Hola a todos y bienvenidos una vez más al Rincón de Kira Hoy vengo a comentar después ya de prácticamente dos años de uso los distintos mandos de las consolas de generación actual Me voy a centrar en dos consolas que es la de Sony y Microsoft ya que la de Nintendo el mando es tan diferente que no se podría comparar digamos legalmente o justamente con los anteriores ya nombrados los de DualShock 4 y el mando de Xbox One Voy ahí paso a paso explicando que me parece mejor de un mando que me parece mejor del otro y una conclusión final Bien, aquí tenemos, yo dispongo de las dos consolas bueno, de las tres de PS4, Wii U y Xbox One pero como ya he dicho nos vamos a centrar en el mando DualShock 4 y el de Xbox One Aquí tenemos el DualShock 4 como ya todos conoceréis Ahí la lucecita, la parte trasera y aquí el de Xbox One Bien, empecemos punto a punto ¿Cuál pesa más de los dos? Son prácticamente iguales Pesan casi lo mismo No voy a decir lo mismo porque no sé exactamente cuánto pero prácticamente lo mismo Así que ahí, digamos, un empate Después pasemos Lo que más resalta Los STI analógicos ¿Cuál es mejor a título personal? A título personal pienso que los analógicos del mando de Xbox One son mejores ¿Por qué? Os explico El DualShock 4, si es verdad, tiene unos analógicos No voy a decir sean malos Hacen sus funciones también Y tiene esta gomita Se supone antideslizante y tal Pero como veis el dedo O sea que lo tengo puesto El dedo Lo estoy frotando contra el DualShock O sea, contra el stick Y el stick no se inmuta Si aprieto ya sí se mueve Pero así, nada Casi que no se mueve Quiere decir que no es muy antideslizante Con lo cual me lleva Al punto que quería comentar Que es que en casi todas las partidas Que he hecho con el mando Siempre se me acaba resbalando el dedo Y eso me parece un punto negativo Que Sony debería de haber mejorado En el mando Sin embargo En el mando de Xbox One No sé si podréis apreciarlo Tiene una hendidura hacia adentro Que lo que hace es que al colocar el dedo El dedo entre, digamos, un poco Entonces, haciendo la misma acción Os prometo que no hago trampa Haciendo la misma acción Como veis El stick sí se mueve Cosa que en el de Play 4 apenas se movía Haciendo exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque el mando de Xbox One Tiene también una goma Que es rugosa Y sí es antideslizante Aparte de la hendidura hacia adentro Que al posar el dedo Hace que el stick se mueva prácticamente solo Lo cual En este aspecto El mando de Xbox One Se llevaría el punto Ya que los sticks Sí son Mejores en este aspecto Y además No voy a decir que no se te resbalen Nunca el dedo Pero sí es muchísimo más difícil Que en el caso del DualShock 4 Después pasamos al tema de los botones X y triángulo Círculo y X Y Y B A X Aquí Sinceramente Directamente le daría un empate Porque los botones son prácticamente lo mismo Y hacen las mismas funciones Lo único a resaltar como diferencia Es que si os fijáis En el DualShock 4 Los botones Son lisos Como una meseta Y en el caso de Xbox One Son Ovalados Están un poco más hacia afuera Pero No hay una diferencia Que tú digas Oh sí Los botones de De este mando son mucho mejores Nada Son Prácticamente lo mismo Después pasamos Al punto De la cruceta ¿Vale? La cruceta Aquí directamente el punto se lo lleva Sony Sony lleva con esta cruceta Desde el mando de Playstation 1 Y me parece una cruceta Muy muy bien acertada Porque la cruceta Para cualquier menú Cualquier cruceta vale Incluidos de Xbox One Pero Especialmente para los juegos de lucha Que necesita hacer Movimientos específicos Para hacer técnicas y magia La cruceta de Sony Siempre me ha parecido La mejor para juegos de lucha Siempre Me parece muy cómoda Y muy buena Para hacer Esas Técnicas de media luna Dos medias luna Para juegos como Street Fighter O Cosas así ¿No? Son Muchos mejores En el caso de Xbox One Si es cierto De que la han mejorado Respecto al Al modelo de Xbox 360 Pero no ha llegado A esa mejora Que yo me hubiese gustado Porque si es cierto De que aunque Es mejor Pero No llega Al punto de la cruceta Del DualShock 4 Que es muchísimo mejor Después pasamos A los botones L1 y R1 ¿Vale? Y LB Y RB El equivalente Al equipo 1 Aquí Yo le daría El punto Al mando de Sony Al DualShock 4 ¿Por qué? Porque a pesar De que Bueno Aquí L1 R1 ¿No? Son botones Muy sencillos De apretar En el caso De Xbox One A pesar de tener Esta forma Arqueada Que realmente Es ergonómica Para el dedo Pero cuando hay Juego Que te exige Que presiones Por ejemplo Este ¿No? El RB Durante un tiempo A mi personalmente Me cansa Personalmente Cuando Ya digo A lo mejor Para hacer un zoom Que te pide el juego ¿No? Para hacer un zoom Y mirar Allí Por ejemplo El caso así Más reciente Fue el Metal Gear Solid 5 ¿No? Que cuando estás Con el parche Así mirando Tienes que presionar Precisamente este botón Y cuando lo tienes presionado Durante un tiempo Me cansa ¿Vale? No sé por qué Es como si fuese Que no es un botón duro Se presiona muy sencillamente Pero No sé por qué Me cansa ¿Vale? Sin embargo El L1 y R1 Del DualShock 4 Es totalmente cómodo Un botón muy chiquitito Y se presiona bien Así que ahí En L1 y R1 Le daría El punto A Al mando De De Sony Después pasamos A los gatillos ¿Vale? Ahí Los gatillos Como veis En el DualShock 4 Lo mejoraron muchísimo Poniendo Así Hacia arriba Un poquito Y lo mejoraron Muchísimo Respecto al DualShock 3 Sin embargo Tiene un recorrido Un tanto extraño No es ni largo Ni corto Pero Me da la sensación Estos gatillos Estos gatillos A título personal Que da igual Que lo presiones Un poco O a tope Que hace la misma función Me parece Si es cierto En juegos de conducción Y tal No es así Si lo presionas un poco El coche acelera un poquito más Si lo presionas a tope El coche acelera a tope Sin embargo En el caso Del mando De Xbox One Son gatillos Directamente Lo Denominaría así Son gatillos Perfectos Puesto que La cornamenta Esta Está mucho más Ascendente Tiene una forma Totalmente Ergonómica Porque Pondríamos El dedo aquí Y se adapta Perfecto Tanto así Como así Da igual Y tiene una forma Aquí Ovalada Hacia abajo Que se adapta Perfectamente Al dedo Y además Son gatillos Muy suaves Con un recorrido Más amplio Que el de No mucho más Pero si más amplio Que el de Playstation Y A la hora Poniendo el mismo ejemplo De juegos de conducción Me parece Que es mucho Más sencillo De manejar Con este gatillo Que con el de Playstation No Así que los gatillos Le daría el punto A Microsoft Pero estaría Ahí Ahí Con el de Sony Vale Ahora pasamos Este punto Bueno Estos dos puntos Se los llevaría de lleno Aunque no me parecen Realmente Importantes Pero se los llevan Que es el de El panel táctil Que sinceramente Se utiliza En tres juegos Por eso digo Que no es importante Porque si fuese algo Muy usado Pues sí Le daría Su Importancia Pero de todas Formas Lo tiene Así que se los llevaría El punto El mando El mando De Sony Y la lucecita De atrás Que esto sí Que me parece Una tontería Aunque en algunos juegos Cambia de color Según El nivel de vida Y tal Y eso me parece Simplemente Interesante Llamativo Pero no pasa de ahí No me parece Algo importante Ya que la lucecita Se come La batería del mando Mucho más rápido Deberían de poner Una opción De desconectar la luz Y ya está Pero sí es cierto Que el mando Con su luz Pues está Está bien Está chulo En el mando De Xbox Pues ni tiene táctil Ni tiene luz Así que Se lo llevo El mando De Sony Pasamos a un punto Que me De verdad Me parece horrible Lo que ha hecho Sony Que es el botón De opciones Y el botón De De búsqueda De share Estos botones Están aquí Que parecen Dos lentejitas ¿Vale? Dos lentejitas Para las personas Con dedos grandes O gorditos Como es Mi caso Presionar Este botón Mirad mi dedo Y mirad La lentejita O sea Cuando yo tengo Que presionar El botón Opciones En una partida ¿Vale? Imagínate Una partida De un juego De acción O algo así Pero con toques RPG ¿No? Que Tienes que estar ahí Estás mal de vida Tienes que abrir opciones Para entrar al inventario Y curarte Con ese objeto O lo que sea ¿No? Tener que darle al botón Opciones Rápidamente Mientras estás jugando Es una mierda O sea Estos botones Sinceramente Lo deberían de haber puesto De otra manera De otra manera Porque es que me parece Un fallo Un fallo Un fallo La verdad Estos botones Sin embargo El panel táctil Que también tiene un click No sé si Alcanza a oírse El click Del Panel táctil Hace Se supone Las funciones De select También comentar Esa gilipollez Que le cambiaron Los nombres Toda la vida Llevamos con Start y select Y ahora le ponen Share Option Y este Que no tiene nombre Y en el caso De Xbox One Tenemos Estos dos chiquinines Pero están en medio No están aquí En la esquina Ni nada Con lo cual Es fácil Acceder a ellos Y a pesar de ser Chicos Me recuerda mucho Al Al botón de Start De la GameCube Me recuerda mucho Pero no hay problema A la hora de presionarlos Porque están En todo el centro Es fácil acceder a ellos No No como el caso De este Igual manera Se llama Opciones Y Y menú Algo así Creo que En vez de Start Y sale Me parece una Chuminada ¿Vale? Yo recién Comprada Las consolas No me enteraba ¿Sabes? Presiona el menú Opciones Y tenía que mirar Mando Cuál es el puto Botón de opciones ¿Sabes? Y aquí en el de Play Por lo menos pone Opciones Aquí en letras Pero el de Xbox No pone ni una puta letra Presiona el botón de opciones Que ya menos mal Que después En futuro juego Salía el botón Con el símbolo Entonces tú mías Ah vale Este placa Menos mal Así que en el botón Estar y se lee Se llevaría el punto El mando de Microsoft Después otro punto Se lleva de serie El de Sony Que el de Microsoft Se podría Pero necesita Un aparato aparte Que al parecer Me he estado enterando Que en los Perdón Que en los últimos Mandos de Xbox One Ya eso lo han cambiado Y sería igual Que el de Sony Pero Hablo con los mandos Originales Que salieron Es esta entrada Jack Para conectar Cualquier tipo de auriculares Por Jack Y ponerte tus cascos Sin necesidad De como anteriormente Pasaba A auriculares especiales Para console Y tal Nada Le enchufas aquí tus cascos Y ya está En el caso de Xbox Necesitas un adaptador Que yo lo tengo Con el En el otro mando Del día uno Que es este Si lo pongo bien Es este adaptador Que ya te saca aquí La entrada Jack Al parecer Los nuevos mandos De Xbox One Ya incluyen Al parecer aquí En un Lateral O algo así La entrada Jack Igual que el de Play Pero como estamos hablando De los mandos originales Que salieron en su día Entonces ahí el punto Se lo llevaría Al de Sony Que ya lo incluye Lo enchufas Y punto Después vamos a hablar Del punto de vibración Entraré Entraré en detalles Pero directamente Decir que la vibración El punto se lo lleva Al mando de Microsoft Directamente Pero entremos en detalles ¿Por qué? El mando de Sony Si es cierto Que la vibración El DualShock 4 Lo ha mejorado mucho Respecto al DualShock 3 Vibra muchísimo más intenso Y muchísimo más fuerte Que lo hacía el DualShock 3 Y el DualShock 3 Ya vibraba Bastante fuerte Pero este vibra Mucho más Mucho más potente Pero sigue siendo Una vibración básica Dos motores En la cornamenta Pueden vibrar Conjuntamente O independientemente Aunque normalmente Vibran Conjuntamente Y poco más ¿Vale? No ofrece Un gran cambio En el sistema De vibración Respecto al DualShock 3 Solamente En calidad Y en potencia ¿No? Mucho mejor Sin embargo En el mando de Microsoft Tienen la cornamenta Dos motores De vibración Que este Si Se nota Que vibra Independientemente Porque lo explota Mucho más Pero además En los gatillos Tenemos Dos vibradores Más chiquititos Que se llaman Vibraciones de impulso ¿Esto qué significa? Microsoft Lo que quería Con este mando Con el sistema De vibración Era que se notase Cosas que antes No se notaban Por ejemplo El ejemplo Que ellos mismos Usaron Mucho Era el Forza 5 Aunque Lo tienen Muchos más juegos Pero tomemos Como referencia El Forza 5 Para que lo leyes En su día Le suene Tenemos Tenemos Los dos Vibradores La cornamenta Más Los gatillos Si el coche Choca De cara Vibraría Todo el mando Sin embargo Si te pegan Tú juegas así Si te pegan Por el lado derecho Te vibra La parte derecha Del mando No la izquierda Ide A la inversa Si te chocan Por el lado izquierdo Vibra La parte izquierda Del mando Y no la derecha Después Si el coche Tú vas por carretera Y te sales De la carretera Y pisas La línea de seguridad Como tienen las carreteras reales De aviso De que te está saliendo Imaginaros Te sales Hacia la derecha Vibra El mando La cornamenta Los dos Porque ya El terreno Vibra Y vibra Pero solo vibra El gatillo izquierdo De una forma Concreta Que te está diciendo Que te está saliendo Hacia la derecha Para que corrijas Directamente eso De igual forma A la inversa Otro ejemplo Era en Assassin's Creed El 4 El 4 El Blackfuck Blackfuck Fack Blackfuck Que si te pegaban Por el lado derecho Del cuerpo De tu personaje Vibraba El gatillo derecho De una forma Muy intensa De igual forma Por la De igual forma Por la izquierda Y si te pegaba El típico Fortete ¿No? Un masazo Vibraba todo Son ejemplos Que hacen Que el sistema De vibración Del mando De Xbox One Me parece Que es mucho mejor Que el de Playstation 4 Con lo cual Ahí el punto Se lo llevaría El mando De Microsoft También comentar Como punto No importante Nuevamente Pero lo tiene Es el altavoz Del mando De Playstation 4 Que por desgracia Es una mera copia Al altavoz Del Wiimote De Nintendo Si es cierto Que este suena mejor Que el Wiimote Pero Que es una copia Con lo cual Por eso digo No me parece Realmente Un punto A tener en cuenta Pero bueno Es un añadido Que tiene el mando Que me parece Me parece interesante ¿No? Como en juegos Como Resogun Que te hablan Por el mando Son detallitos Que bueno Están interesantes ¿No? Está bien Y ahora llega Un punto Después de todo Lo comentado Un punto Muy importante Y es La autonomía Del mando Cuanto dura El mando La batería Sin estar enchufada Después de estos Dos años de uso Bueno El mando De Playstation 4 Incluye una batería Interna Que se carga Por Perdón Se carga Por micro USB La carga Viene a durar Más o menos Creo que Era una Tres Cuatro horas Creo Que venía Haciendo Y la autonomía A mi Con la lucecita Esta Puesta al mínimo En tenue Creo que Se llamaba Me viene a durar De juego Intenso Quizás Unas Seis Hora Ponle siete Seis siete Hora De juego Intenso ¿Vale? Viene a durar De autonomía El mando DualShock 4 ¿Cuánto viene a durar El mando De Xbox One Hay dos formas Puesto que El mando De Xbox One No incluye La batería Interna Como si es el caso Del DualShock 4 Le podemos poner Aquí Quitándole esta tapa Que como veis Aquí el corte Se le pueden poner O bien Dos pilas AA O bien La batería Oficial De Microsoft Yo he probado Tanto pilas Como la batería Y la autonomía Viene a ser Más o menos La misma La autonomía De este mando La carga Viene a durar Más o menos Unas 3-4 horas La carga Del mando De Xbox One Pero la autonomía De este mando Dándole caña A mi me ha llegado A durar Más de 10 horas La autonomía Del mando De Xbox One Pudiera ser Porque no tiene El Sinsaxi Este Lo que detecta Lo que detecta El movimiento Que este sí Que eso Consumira Más batería Y no tiene luz Cosa que este sí Con lo cual Conlleva A más Gastos de energía Puede ser Por eso Sí puede ser Pero que si es cierto Que el mando de Xbox One ¿Cuál de los mando de Xbox One ¿Cuál de los dos mandos es mejor? Mi respuesta es Según el gusto Según el gusto Porque el mejor mando El mejor mando sería Que estos dos se fusionasen Y la cosa buena de los dos Se hiciese uno Y entonces sería el mando perfecto O sea Los puntos positivos Del mando de Microsoft Con los puntos positivos Del mando de Sony Los dos en uno Eso sería La hostia Pero obviamente No puede ser Son dos empresas competidoras Y no puede ser Entonces ¿Cuál es mejor de los dos? Cuestión de gusto Por ejemplo Título personal Que tengo los dos ¿Qué es un juego de Leucha? Un mando de Play Indiscutible ¿Qué es un juego de conducción? Los dos Pero si El juego está para ambas plataformas Prefiero el de Xbox One Por lo que yo he comentado Gatillos Me parecen mejores Sistema de vibración Etcétera Shooter Los dos Dos te valen A lo mejor en algún shooter Les da la pica de meter Los de los gatillos de impulso Y vibra diferente Al de Play Pero Lo mismo O sea los dos Plataformero Los dos De deporte No puedo hablar Puesto que no me gustan Los juegos de deporte Ninguno Así que no puedo hablar Pero deduzco Que los dos Juegos de rol Los dos De estrategia Aunque consola no hay mucho Pero Estrategia Los dos O sea ya digo Exceptuando mucho Los de lucha Por la cruceta Del de Sony El resto Los dos Son igual de válidos Son Prácticamente lo mismo Solo con los puntos Que he comentado Que el de Microsoft Tiene X puntos positivos Y otro No tanto Y el de Sony Igual Tiene algunos puntos positivos Y otros no tanto Pero que los dos Mandos son Perfectamente válidos Para el uso Y para el juego Así que Nada ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu opinión? Si Si quieres Déjamelo en la Caja de comentarios Pero ya digo Que después de estos Dos años de uso A A las consolas Y a los mandos Son prácticamente Lo mismo Los mandos Y las consolas Pues quiero hacer un video Hablando de las consolas Pues Más o menos Comentando como los mandos ¿No? Pero en el tema De las consolas Entonces ya haré un video Hablando de las consolas Y Nada Y eso ha sido Mi opinión Mis puntos positivos Y no tan positivos De los mandos La comparativa Después de Tanto tiempo de uso Y Nada Y espero que os haya Gustado el video Y nos vemos en el próximo En fin Muchísimas gracias Y hasta la próxima